Hola, qué tal, qué gusto saludarles una vez más. Ya estamos para presentarles las informaciones en esta edición de las seis de la tarde de Noticieros hoy mismo. Y por supuesto vamos a saludar a nuestras señales en vivo con quienes vamos a generar informaciones. Está lista en San Pedro Sula, Kenia Chinchilla, tendremos información con ella aquí en Tegucigalpa con Alex Lainez. Y en la ceiba está listo Gustavo Bustillo. Iniciamos el noticiero, Lo Último en Noticias. Esto es Lo Último en Noticias. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias con Gustavo Bustillo. Desde el sector de Jutiapa ha dejado un accidente de una persona fallecida, lamentablemente, y tres personas heridas. Gustavo Bustillo. Así es, así es. Buenas tardes, licenciado Aldo Romero. Estoy en compañía de la portavoz de la Policía Nacional, sobre quien nos va a hablar sobre este lamentable accidente, y es que continúa el luto en nuestras carreteras, producto de los accidentes de tránsito. Un camión, literalmente, partió en dos a un pick-up. ¿Cuál ha sido el saldo, tenemos entendido, que de un muerto? ¿De quién se trata? En efecto, Gustavo. Bueno, le voy a mencionar que hace poco se nos acaba de reportar la colisión de dos vehículos. Esto, pues, un carro tipo pick-up y un camión, donde, lasimosamente, pues, el carro culpable fue el tipo pick-up. Y aquí, pues, en este accidente, hubo una persona que falleció producto de este accidente. Estaríamos hablando que es el hoyo exiso José Mario Zúñiga Ruiz, de 67 años de edad. Esto, pues, pertenecía a Aproca. Esto, pues, según a la hora de llegar a la escena, pudimos dar a constatar de que el carro pick-up rebasó, y, pues, lastimosamente, el camión venía y tuvieron una colisión entre sí. Y, según se maneja a ese vehículo, se le desprendió el eje delantero. ¿Es confirmado eso? Sí, está confirmado, exactamente, como usted lo acaba de mencionar. Gracias a Dios, pues, las otras partes de las personas aún siguen con vida. Ya los hemos enviado al hospital, pero la persona que conducía el vehículo tipo pick-up, pues, lastimosamente, este se dio a la fuga. Esto es producto de la colisión que tuvieron entre sí. Bueno, el ciudadano que perdió la vida, este, pues, es una persona que venía en la paila, no tenía ningún vínculo familiar ni nada, solamente le habían dado jalón, lo habían traído. Y, lastimosamente, pues, el señor José Mario Zúñiga perdió la vida en este accidente, exactamente, en el municipio de Jutiapa, en la colonia Salitrán. Muy bien, muchísimas gracias. Sigue el luto en las carreteras, producto de los accidentes de tránsito. Hoy, en la tarde, uno muy fuerte, un camión, partió en dos a un vehículo tipo pick-up. Un hombre que venía de jalón, salió literalmente expulsado por el aire, cayó sobre el pavimento y perdió la vida, lamentablemente. Regreso a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Gustavo Bustillo por esta información. Tres personas heridas, una persona fallecida en este accidente en Jutiapa, en Atlántida. Vamos ahora con Kenia Chinchía para informarle que se han dado capturas importantes en las últimas horas. Se trata de, supuesto, miembros de la Mara MS en Cofradía Cortés, a quienes han detenido portando armas de grueso calibre. Kenia Chinchía, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Aldo Romero. Así es, en una operación por parte de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas, catalogada como de impacto, esto en el sector de Cofradía Cortés, se ha capturado a tres supuestos miembros de la estructura criminal Mara MS-13. Se les ha decomisado un fuerte, bueno, drogas, teléfonos y también se les ha decomisado un arma de grueso calibre. Esto una mini-UCI, según han informado las autoridades. Los detalles de esta importante captura a continuación con la portavoz de Dipanco. En una operación de impacto y como parte de las acciones permanentes que sostiene la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, en las últimas horas se ha logrado la detención de tres miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13, entre los cuales figura uno de los principales cabecillas en el sector de Cofradía Cortés. Estos han sido identificados como el alias El Lento, de 32 años de edad, quien tiene aproximadamente 23 años de ser parte de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13, siendo el responsable de girar instrucciones a los miembros de este grupo criminal organizado para la Comisión de Diversas Acciones Ilícitas. Cuenta con un amplio récord criminal, ya que desde el 2013 había sido arrestado en diferentes ocasiones por la Comisión de Diversos Ilícitos y actualmente cuenta con una orden de captura pendiente. El segundo arrestado en este operativo es el alias El Piraño, de 20 años de edad, quien tiene aproximadamente cuatro años de ser parte de la Mara Salvatrucha, siendo uno de los principales vendedores y distribuidores de droga. También se logró sacar de circulación alias El Conejo, quien es uno de los principales gatilleros de este grupo criminal desde hace ocho años. Al momento del registro, los agentes antipandillas han logrado decomisar un arma de fuego de uso prohibido, para ser específicos una mini-Usi con su respectivo cargador, así como un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y proyectiles, 120 bolsitas conteniendo supuesta cocaína, 70 bolsitas conteniendo supuesta piedra de crack, 157 bolsitas conteniendo supuesta marihuana, un paquete con esta misma droga y varios teléfonos celulares. Bien, esas tres personas involucradas y acusadas serán puestas a la orden de las autoridades y serán acusadas por el tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso prohibido y también asociación para delinquir. Este es el informe desde la capital industrial del país. Lic. Aldo, con usted a los estudios. Gracias, Kenia. Gracias por el informe. Kenia Chichilla, desde San Pedro Sula. Alex Lainez ha recabado importantes reacciones de la señora Migdonia Ayestas, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en cuanto a estadísticas, la situación es preocupante porque siguen en incremento. No solamente, Alex, los homicidios a nivel general, sino también los casos de femicidios y, por supuesto, la muerte violenta de mujeres que ya a mitad de año, a menos de mitad de año, ya alcanza cifras bastante importantes. Alex Lainez y un resumen de esta entrevista con la señora Migdonia Ayestas. Alex. Gracias, lic. Aldo Romero. Un gusto saludarle a usted y a los televidentes de Noticieros hoy mismo. Como usted manifiesta, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, ha dado las cifras. Y en los femicidios que usted anotaba, cada 21 horas se registra uno en Honduras. Es decir, en menos de un día, en menos de que se cumplan las 24 horas de un día, ya hay un asesinato o una muerte violenta de una mujer. Y las estadísticas, como usted lo manifiesta, el año anterior finalizó con 300 muertes violentas de mujeres. Hoy, cuando recién inicia el sexto mes del año, ya tiene una cifra superior a la mitad alcanzada del año anterior. Pero sin más preámbulo, escuchamos a la licenciada Migdonia Ayestas. Deja en promedio ocho víctimas diarias. Y eso es lamentable porque son más de 200 víctimas mensuales que están cayendo violentamente en el país. Y esto, si lo analizamos con relación al año anterior, el año pasado estamos cerrando, y todavía estamos en ese proceso de cierre, de una tasa de homicidio de 37.1 por cada 100 mil habitantes. Y esto es que se les han ido agregando muchos de los casos a las fuentes oficiales. En el último informe del 8 de marzo que el Observatorio Nacional de la Violencia estableció, presentaba que a cada 21 horas estaba perdiendo la vida una mujer. Y no la matan por celos, sino que por la condición de mujer. Porque es el odio, el desprecio que se está cometiendo estas muertes violentas. Allí las declaraciones de Migdonia Ayestas, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cabe mencionar que este dato de 87, 37.1 muertes por cada 100 mil habitantes al año en el país, es una reducción en comparación al 40 cada 100 mil habitantes que se registró el año anterior. Pero dos años atrás la cifra era de 36.3 por cada 100 mil habitantes. Es decir, que la media en los últimos tres años se mantiene. Es decir, no hay un movimiento considerable con respecto a la media de muertes violentas por cada 100 mil habitantes en Honduras. Lo que le puedo informar a esta hora de la tarde, licenciado Romero, con usted, Estudio Principal de Noticieros, hoy mismo. Gracias, Alex Laine. Vamos a la pausa, pero regresamos en breve con más aquí en Noticieros, hoy mismo. Vamos con Alex Laine. Se desarrolla una nueva jornada de la campaña de Lechetón. Alex. Teletón como parte de la Red de Honduras Voluntarias se une a la Lechetón 2023 con el objetivo de distribuir leche a los sectores más vulnerables, como los niños y los ancianos. Estamos aquí apoyando esta noble causa para recaudar lo que son 50 mil vasos de leche y poder entregarlo a niños dentro de centros, en hogares. Entonces, me parece una actividad con la que nosotros podemos ser parte y colaborar y ayudar a estas personas que necesitan, en este caso, de estos vasos de leche. Van para diferentes centros de niños y también pueden ser algunos asilos que necesitan este tipo de colaboración. Los scout de Honduras también forman parte de esta iniciativa que visitará en primera instancia casas refugio, asilos y niños de escasos recursos económicos. Estamos este día invitándolos a todos a participar en la Lechetón 2023, donde estamos impulsados y animados a servir, como dice nuestro Leme Scout, servir. Estamos siempre listos para servir, en ayudar a nuestra comunidad a llegar a aquellas comunidades, a aquellos sectores de nuestra sociedad más vulnerables. Estamos haciendo esta ayuda para niños, para niñas, para adultos mayores que están en centros asistenciales en nueve ciudades de nuestro país. Y estamos muy, muy alegres de que la Red Honduras Voluntaria nos está apoyando a Scout de Honduras en este Lechetón 2003, 2 y 3 de junio. La Lechetón 2023 se realiza este sábado y domingo en supermercados La Colonia del City Mall, donde hondureños solidarios con la causa pueden comprar la leche y donarla a esta noble causa. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, gracias a Alex Lainez. Vamos ahora informando desde Ciguatepeque. Omar Valenzuela, buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Pueden saludar desde la ciudad de Ciguatepeque. Bueno, es un bonito evento este día. Estamos con mucha algarabía, con muchos, pero buses de todo el país, incluso desde Nicaragua han llegado este día. La corporación municipal, pues abogados, le han prestado todas las condiciones para este muy bonito evento. Muy buenas tardes, Omar. Muy alegre de tener a todos estos empresarios dueños de buses aquí en Ciguatepeque. Este es el tercer VOSFES, o sea, festival de buses a nivel nacional. Este es el tercero. Y la verdad que estamos muy contentos, la municipalidad está muy contenta en tener todos estos empresarios que vinieron a apostar aquí a Ciguatepeque a realizar este evento. Lo más importante, dinamizando la economía, aquí hay ventas de comidas, entre otras cosas. La gente puede venir, porque aquí hay fiestas esta noche. Efectivamente, aquí el comercio se está desarrollando. Podemos ver en toda la plaza todas las carpas de comida, de repuesto, venta de repuesto. Y el desarrollo de la economía se está viendo aquí ahorita mismo. Abogado, ¿aproximadamente cuántas unidades de buses se ven contaminadas? Vamos a ver, como 140, 150, por ahí, por ahí. Muy bonitas, son unidades tuneadas, con audios, con luces, entre otras cosas. Son muy bonitas unidades y que apuestan al turismo en el país. Efectivamente, y no solamente de Honduras, sino que viene de Nicaragua y de El Salvador. Estamos viendo, hay una unidad de buses que está por Banco Atlántida, que es de dos pisos, viene de Nicaragua. Podemos ver que son unidades modificadas y muy bonitas. A arrepentirse. Efectivamente, y el cuarto PES va a ser en Marcal a La Paz. Ahorita lo acaban de confirmar. Bueno, muchas gracias, abogado Miguel Durón, con esta muy bonita noticia. Vénganse, porque después va a estar un conjunto aquí, New Combo, justamente en este escenario donde estamos parados. Vuelvo con usted, licenciado Aldo Enrique Romero, a través de Noticieros Hoy Mismo, periodismo completamente en vivo. Gracias, Omar, desde Ciudad Tepec. Que vamos a la pausa, regresamos con más información. Donde se desarrollará en breves instantes el concierto con Dani Ocean, Herlin Díaz. ¿Cómo está el ambiente de este lugar? Muchas gracias y buenas tardes, licenciado Aldo Romero, ahí en los estudios. Así es, estamos acá en las afueras del escenario, donde esta noche cantará este artista y cantante venezolano, Dani Ocean, diferentes canciones. Como usted puede observar, ya está la fila en orden, por supuesto, para poder entrar y que todo se lleve con total normalidad cuando hagan su ingreso. Vamos a conversar por acá con esta jovencita que se han venido desde ahora muy temprana. Bueno, ¿qué tal? ¿Desde dónde vienen ustedes? Hola, de Ciudad Tepec. ¿Desde Ciudad Tepec? ¿Viene acompañada de sus amigas? Sí, vengo de mis amigas. ¿Cuántas vienen de Ciudad Tepec? Cinco. ¿Y será que las reúne las cinco para que en coro canten la canción favorita hoy de su artista? No, está con el novio, mire la otra. Van a estar desajustadas las voces. Bueno, acá, ¿cuál es su nombre? Gisely Aguiluz. Muchas gracias. Una de las jóvenes que se encuentra por acá. Vamos a ver y vamos a tener reacciones por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Justin. ¿Vienes a ver acá a tu artista favorito? No es mi favorito, pero lo venimos a ver ya que concierto es concierto. ¿Te gustan algunas de las canciones de él? Sí, algunas. No me sé casi todas, pero sí algunas. Bueno, muchas gracias. Otro de los jóvenes. Vamos a ver por acá a muchos jóvenes. ¿Qué tal? ¿Tiene a ver a tu artista favorito o le gusta la música en sí por él? Yo me gusta mucho la música de Daniel. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Andrea. ¿De dónde se vino Andrea? De ese igual que pequeño. ¿En compañía de quién anda hoy? De mis amigos y mi novio. Muchas gracias. Bueno, la mayoría vienen también del interior del país. ¿Qué tal por acá? Bueno, vamos a obtener algunas reacciones por acá. ¿Qué tal anda disfrutando hoy del concierto? ¿Viene a disfrutar? Sí, sí, andamos emocionados por el concierto. ¿De qué sector viene? De San José Sola. ¿Cuál es tu nombre? Eliseo Mejía. Muchas gracias. Bueno, ya lo pueden observar. Ya están en minutos. Estos estarán pues ya haciendo el respectivo ingreso. ¿Qué tal? Esta jovencita viene bien animada. ¿Desde qué sector viene? Yo soy de aquí, de San Pedro. Ella también. ¿Vienen a ver a su artista favorito? Así es. Esperé años por este concierto, la verdad. ¿Cuál es uno? Claudia Sabastume. Muchas gracias, Claudia Sabastume. Bueno, las reacciones de otra de las jovencitas. Así que en minutos y alrededor de las 9, 10 de la noche estará saliendo esta artista para poder deleitar a su fanaticosa. Por supuesto, recordando siempre que disfruten la Feria Juniana 2023. Gracias a Claro. Con este contacto vuelvo con ustedes. San Pedro Sola va a estar de fiesta todo este mes. La próxima semana, Miguel Mateos y Vilma Palma. Bueno, San Pedro Sola va a estar de fiesta este mes de junio. Así que felicidades a los sanpedranos y por allá nos encontraremos en uno de esos conciertos. Vamos ahora con Evelyn Pérez porque Evelyn estuvo junto al equipo de producción y dirección del noticiero hoy mismo acompañando esta brigada médica integral en Tatumbla, Francisco Morazán. Y además de servicios médicos, además de atención médica, medicinas, se les llevó también bicicletas a niños que tenían que trasladarse por algunas distancias de su casa a la escuela. También se les regaló colchones a adultos mayores. Y los niños, Evelyn Pérez, recibieron donativos de libros. Evelyn Pérez. Compañeros, vean que luego de esta mega brigada que se desarrolló más temprano en Tatumbla, nos venimos aquí a una comunidad donde el ejército hizo entrega de una donación a una familia humilde. El coronel César Cruz nos va a hablar un poco sobre esta importante donación. ¿Qué es lo que les han traído a ellos en este apoyo que se está brindando? Bueno, gracias al noticiero hoy mismo. Estas personas viven en una comunidad que se llama La Balastrera, siempre en el municipio de Tatumbla. Y les estamos haciendo entrega de un juego de salas con su respectiva mesa. Así, para las personas, para la familia que vive aquí, vive ella con su niña y con su esposo. Son de escasos recursos económicos. Y para la niña, le estamos entregando una mochila que tiene lo básico, lo que son útiles escolares, así como reglas, lápices y otros utensilios. Y de igual manera, dos carpetas didácticas, así como un kit que tiene. Cosas importantes, tanto para la señora como para la niña. Y de igual manera, juegos. Así como una muñeca y un peluche. Y dos colchonetas, ya que ellos lo necesitan, como ustedes pueden ver aquí. Las condiciones de la casa, sinceramente, para nosotros, para la fuerza ejército, en nombre del señor comandante general del ejército, mi general Hernández Aguilar, para nosotros es significativo y lo entregamos de todo corazón a esta persona que en realidad lo necesita. Y precisamente aquí está, doña María Josefina Alvarado, que hemos llegado hasta acá, hasta su hogar. ¿Cómo se siente con esta donación que le está brindando el ejército? Estoy feliz y, como les digo, que Dios me les va a llamar bendiciones por la bendición que me han traído a mí. Sí, muchas gracias, le rindo muchas gracias. Sí, sí, y espero que Dios me los ande guardando a donde sea que ande. Mire, le trajeron muebles para su niña también, le trajeron algunos cuadernos, frutas. Sí, muchas gracias. Sí, esto Dios me lo va a pagar, porque este, bueno, yo no lo podía tener. Cuénteme un poquito, ¿con cuántas personas vive aquí usted en su hogar? Es con mis dos hijos y el papá de la niña que vive ahí en el cuartito de afuera. ¿Cuántos años tiene su niña? Once. 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 ¿De la escuela? Sacando sexto grado, abril. ¿Cómo se llama? Daniela Sinaí Alvarado. Daniela, hola Daniela, ¿cómo te sentís que hoy te vinieron a visitar nosotros de hoy mismo y también del ejército? Bien, gracias a Dios y agradecerles a ustedes por su apoyo. ¿Te gustaron lo que te trajeron? Sí, 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 me encantó. ¿Cómo vas en la escuela? Pues bien, este año salgo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues aquí te trajeron algunas cositas que yo se las voy a acercar, porque mira, para mí, precisamente para que sigas estudiando muy bien y mucho en tu escuela, para que puedas ayudar más grandecito a tus papis, ¿verdad? El esfuerzo que ellos están haciendo por ti. Sí, muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es un honor estar aquí en su casita, que nos haya recibido también al ejército, ellos lo hacen con mucho cariño y nosotros también, Noticiero Hoy Mismo siempre está de parte del pueblo y hoy hemos acompañado muy temprano esta mega brigada médica que se realizó en Parque de Tatumla y ahora por la tarde nos venimos pues aquí en la balastrera, ¿verdad, coronel? Así es, gracias a Dios estamos culminando, agradecerles a ustedes a hoy mismo por habernos apoyado, como siempre se han hecho, nos hacen presentes donde hacemos las brigadas médicas y seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos adelante realizando brigadas médicas porque todo eso es en beneficio de la población hondureña y para eso estamos como fuerzas armadas y en nombre del ejército para servir a nuestra población, de igual manera el noticiero hoy mismo. Así es, muchísimas gracias. Bueno, Aldo, vamos a retornar con usted hasta el estudio principal. Gracias a Evelyn Pérez, qué bonita actividad la que se ha desarrollado en Tatumla, Francisco Morazán. Como agradable es también dar este tipo de noticias, la Fundación de Apoyo al Tratamiento del Espectro Autista en Adultos ha incorporado en su equipo de trabajo a dos nuevos miembros. Se trata de personas que hacen el trabajo de transportistas, pero que desde 30 a 30 también ofrecieron su apoyo a la Fundación. Olma Nucles tiene los detalles informativos. Gracias, compañeros. Marti Suazo es la presidenta de FUNTEA. Hoy se está desarrollando una importante asamblea. Marti, los detalles. Muchísimas gracias, licenciado Edgardo Melgar y a Corporación Televisentro por apoyarnos de manera permanente con la Fundación para Adultos con Autismo. Así es, hoy estamos realizando nuestra tercera asamblea ordinaria, en la cual estamos informando a la asamblea todo lo desarrollado durante un año. Y al mismo tiempo estamos dando el reconocimiento a dos voluntarios que se han sumado a raíz del programa 30 a 30, como lo son el periodista, como lo es el taxista, el señor Walter Emilio Vázquez y don Francisco Martínez, que ellos se ofrecieron como voluntarios a raíz del programa en el que participamos. Nos ayudaron movilizando a algunos miembros de la Fundación que recibieron algunas atenciones médicas con la visita del doctor Citi Gordon. Ahora bien, ¿de qué se trata FUNTEA? FUNTEA es una fundación que está soñando mucho en grande, pero al mismo tiempo trabajando arduamente para crear todos los recursos, los programas y las necesidades para la adultez con autismo de 18 años en adelante, pensando también en el presente y en el futuro. Que nosotros como padres de familia o responsables de un adulto con autismo, pensamos también que en algún momento nosotros vamos a faltar y que nosotros somos quienes tenemos que formar todo lo que ellos necesiten. Finalmente, ¿cuántas personas integran FUNTEA y ese llamado a la gente para ser solidarios con este tipo de especialidades de la persona? Así es, nosotros llamamos al pueblo hondureño a que tenga conciencia social, pueden colaborarnos con ayudas económicas, con voluntariado, con donaciones en especies y también cualquier padre o familiar que tiene un hijo adulto con autismo que se aboque con nosotros para trabajar a través de nuestras redes sociales. Gracias. Marti Suazo es la presidenta de FUNTEA. Compañeros, con ustedes. Bueno, ha sorprendido en los últimos minutos el posteo en la cuenta de Twitter de la presidenta Xiomara Castro relacionado a temas de carácter político, ha dicho la mandataria, específicamente con dedicatoria para quienes ya están entrando en campañas políticas. Ya ha dicho la mandataria lo siguiente, iniciar campañas políticas internas solo dividen. Sabemos que enfrentamos grave racionamiento de energía por bajo nivel de agua en represas e indisponibilidad de plantas térmicas. Precarias condiciones de la ENEI, el moribundo contrato de EH es inoportuno, prematuro y desafortunado. Así que ha lanzado un mensaje para quienes ya andan hoy en campaña política. Bueno, hoy a mediodía en Choluteca ya tenían actividad proselitista hasta creación de nuevos movimientos políticos. Y bueno, también ha citado el tuit de la presidenta Castro, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libertad y Refundación, y dice lo siguiente, El próximo año, por ley, en octubre se convocará a elecciones. Apoyamos la labor permanente de los diputados en favor de la comunidad, pero es inapropiado, prematuro e imprudente dispersar fuerzas en vez de buscar consensos y responder los ataques contra Xiomara Castro de las élites que pararon en el Congreso Nacional la lectura del acta y la ley de justicia tributaria, dice don Manuel Zelaya Rosales, citando el tuit de la presidenta Xiomara Castro. Y nos parece oportuna el llamado de la presidenta Castro en el sentido de que no es el tiempo de andar en campaña política, ¿verdad? Pero como aquí vivimos en política permanente y si los gobiernos no se ponen pilas, le ganan el mandado a los políticos. Así que se ha dicho que, tajantemente, que prácticamente el mensaje de la mandataria Castro es un alto que es inoportuno, que es inapropiado en este momento de dificultades que está viviendo el país, particularmente con temas de crisis, que se den campañas políticas. Y estas son imágenes de lo que aconteció en Choluteca. No sabemos si esto dio pie a que la presidenta Castro apareciera con ese mensaje en Twitter, ¿verdad? Porque hoy se ha formado este movimiento de migrantes, hablaron incluso dirigentes de Libre, que estaban algunos insatisfechos, otros decían que también era un partido de mucha convergencia política. No sabemos si esto dio pie a que la presidenta Castro y su esposo, el expresidente Zelaya, pues publicaran en su cuenta de Twitter esto, ¿verdad? Don Manuel Zelaya ha dicho que el próximo año, en octubre, debe convocarse a elecciones internas. Que lo correcto debería de ser que estas campañas políticas prematuras no aparezcan porque no permiten la gobernabilidad. Algunas reacciones que han surgido al tuit de ambos, de la mandataria y del expresidente. Dice el escritor Oscar Estrada, bien, claro, pero ¿esto no tendría que acordarse en privado? ¿Y por qué por un lado dicen una cosa y por otro hacen otra? ¿A quién le creemos entonces? Eso es lo que dice don Oscar Estrada en su cuenta de Twitter, el escritor Oscar Estrada. Lo cierto es que no es el tiempo de campañas políticas, no es el tiempo de campañas políticas, es el tiempo de gobernar para el país y de sumarnos todos en beneficio de los intereses del país. Entrar en campañas políticas, crear movimientos políticos, generar movilización política, lo único que provoca es la incertidumbre social en el país. Pero bueno, aquí estamos acostumbrados a estar en política todo el tiempo. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, vamos a seguir informando desde San Pedro Sula con Kenia Chinchilla. Se hizo el lanzamiento hoy de la campaña Por Nuestros Hijos. Es una campaña de organizaciones civiles que buscan blindar a los niños y niñas y jóvenes de la enseñanza de educación sexual en las escuelas y colegios. Kenia Chinchilla, reacciones. Muy buenas tardes, licenciado. Aquí en San Pedro Sula ya ha culminado este importante evento, el lanzamiento del Movimiento Por Nuestros Hijos. Y los encargados lo catalogan como todo un éxito. Estoy con la abogada Dania Muñoz. Ella es parte de los voceros y miembros. Hubo respuesta, abogada. ¿Qué decir de esto que se celebró hoy? Mire, hoy es un día histórico para nuestro país. Es un día histórico para la niñez hondureña. Hoy los padres entendieron, nos acompañaron, nos escucharon y hemos iniciado una lucha por la inocencia y la integridad de nuestros niños en el sistema educativo del país. Ahora bien, ¿qué sigue después de este lanzamiento? Bueno, hay varias acciones que tenemos. Hemos estado recolectando firmas a nivel nacional porque la ley nos da opciones a través de la Ley de Participación Ciudadana. Queremos hacerle petición formal a la señora Presidente también por escrito. Queremos que nos escuche a través de nuestras firmas, a través de nuestra voz, que escuche el parecer de los padres porque quien ha escuchado son organizaciones que nada tienen que ver con los derechos de nuestros hijos financiadas por estos mismos organismos que quieren imponernos y que no es una ideología perversa, estamos como movimiento unidos en contra de la ideología de género. Nuestra lucha es en contra de esta perversa ideología que no reconoce lo biológico, sino que Naciones Unidas a través de esta ideología quiere que desde preescolar, desde prebásica, se les enseñe a los niños que no nacen hombre y mujer, sino neutros y que una persona de autoridad como un maestro les diga que experimente para que de pasar de hombre a mujer pueda asumir cualquiera de los 131 roles que Naciones Unidas acepta. Ahora bien, para finalizar, abogada, ¿han integrado a personas del gobierno? ¿Hubo respuesta? ¿O qué esperan ustedes en este caso? En este caso nosotros hoy convocamos a padres de familia. Hoy iniciamos con los padres de familia. Bueno, ya estamos de hecho organizados en muchas partes del país. El Estado queremos que nos escuche a través de esto porque ha sido el Estado quien nos debe de llamar. Las políticas lo dictan ellos y nosotros como padres tenemos el derecho constitucional de escoger preferentemente la educación de nuestros hijos y también el código de niñez obliga a las autoridades a escuchar a los padres y el gobierno no nos ha llamado. La otra semana están convocando en el Congreso a un conversatorio sobre mitos de una ley con la cual nosotros no estamos de acuerdo porque no se nos escuchó y no se nos ha llamado. Convocan a todo el mundo menos a los padres. Muchas gracias, abogada. Dania Muñoz es parte o miembro de este movimiento. Hoy se ha hecho el lanzamiento aquí en San Pedro Sula. Han dejado incluso un código QR para que se puedan integrar las personas que quieren ser parte de este movimiento y también estaban anunciando algunas medidas que se estarán realizando a medida que pase el tiempo. Hoy se han reunido más de 500 personas aquí en San Pedro Sula y se pretende que pueda crecer más. El informe desde esta ciudad. Vamos a los estudios principales. Gracias, Kenia Chichilla y el informe desde San Pedro Sula. Bueno, unos 14 productos de la canasta básica familiar han experimentado incrementos en las últimas semanas. Marlon Escobar. La inestabilidad en el precio de los productos de la canasta básica se mantiene latente. Esta semana el precio de las verduras y legumbres se disparó, registrando incrementos que van desde los 10 lempiras hasta los 15 lempiras, en el precio del repollo, el brócoli y el rábano. En tres productos. ¿Cuáles son esos productos? El rábano, el brócoli y el repollo. El brócoli anteriormente se cotizaba 20 lempiras, ahorita está 35 lempiras. Y el rábano se cotiza 10, el mastito porque no hay. Según los vendedores, estos incrementos se deben a la crisis climática que afecta la producción. Mientras tanto, otro producto que registró aumentos fue el litro de leche, que en esta semana incrementó un lempira y los vendedores de lácteos prefirieron absorber este aumento para no ahuyentar al consumidor. Hubo un aumento de un lempira a la leche que se dirigió hacia nosotros los productores. Eso nosotros no lo hacemos pasar a nuestros clientes para no afectar, ¿verdad? Sus bolsas. Aunque una noticia positiva para los consumidores es la reducción de tres lempiras en el cartón de huevos, que representa un leve respiro para el bolsillo de los consumidores. Respecto a la semana pasada, tenemos una rebaja de tres lempiras. 102 lempiras, tenemos mediano 96, tenemos pequeños 85 lempiras también el cartón de huevos. La Asociación para la Defensa de la Canasta Básica en la última semana contabiliza incrementos en más de 10 productos de consumo popular. Son aproximadamente 14 productos que suben y dentro de estos más se marcan el tema de las verduras y legumbres. La inestabilidad en los precios de algunos productos de la canasta básica continúa golpeando el bolsillo de los hondureños, a quienes el dinero ya no ajusta para mantener necesidades elementales. Marlon Escobar, Noticieros hoy mismo. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y es que la ONU lo declaró así para promover este medio de transporte que se considera un medio de transporte sostenible, amigable con el ambiente en algunos países, porque aquí por ejemplo sería difícil andar en bicicleta con tanta cuesta, en Tegucigalpa, San Pedro Sula sí es una ciudad más propicia, pero ciudades como Bogotá, como Medellín, tienen la bicicleta como un medio de transporte masivo. La nota con Kenia Chinchilla. Muchísimas gracias y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta y estamos en la bicicleta más grande de Honduras, en la ciudad del Progreso Lloro, antes denominada la ciudad de las bicicletas. Pero conocemos por qué este día curioso y por qué esta ciudad del Progreso Lloro antes era llamada la ciudad de las bicicletas en esta época de las bananeras. Así nos bautizaron, así nos dimos a conocer en el pasado medio y reciente, porque la bicicleta era el medio de transporte común, una herencia de la empresa bananera United Free Company, Tela Reynolds Company, posteriormente. Los empleados de esta empresa, los trabajadores, se movían en sus bicicletas para cada centro de trabajo. En este rincón de la Costa Norte, en la época del Oro Verde, este medio de transporte era el más popular y necesario. Progreso eran miles de bicicletas, por eso cuando cualquier persona de fuera de la ciudad venía acá, se sorprendía y decía, esta es la ciudad de las bicicletas. Y a nivel de ciudad se volvió eso una cultura, una costumbre y una necesidad de movilizarse. Y el medio más práctico, más económico, fue siempre la bicicleta. La historia, la belleza y tradición sigue siendo característica de la ciudad bonita. Hablar de bicicletas es hablar del progreso lloro. Kenia Chinchilla, Noticieros Hoy Mismo. Son equipos. Aquí concluimos, gracias por su sintonía, esta emisión de hoy sábado de Noticieros Hoy Mismo. Ha sido un gusto, mañana la emisión dominical. Noticieros Hoy Mismo.